Para la gente nueva voy a tener que decirle que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Dejen su like, suscríbanse y vamos allá de una señores Este brother desde que abre la boca su voz se escucha espectacular señores Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero Bárbaro, esos sonos chulísimos, puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero Muy duro, Nodal Desde esa noche yo siempre la encuentro En mis sueños, lo triste es cuando despierto Señores, quiero que me dejen comentarios si usted es fanático verdadero de Nodal, eh Y solo está en mi pensamiento, no nos miento Cuando digo que contigo Ok, Casu, muy dura ella Creo que Nodal ha cambiado mucho su estilo, ¿no? Porque antes era como más limpiecito en el sentido de que se vestía como más mexicano Y ahora como que se viste más urbano, ¿no? Esas trompetas suenan geniales, señores Ok, por lo que estoy viendo, sí Casu es modelo del video solamente Ok, aquí debe estar la voz de ella Muy dura, muy dura, Casu El movimiento de Argentina está rompiendo muchísimo en México, España Es increíble, señores Y por supuesto, el movimiento de México está en su mejor momento, señores Muy duro, señores Cristian Nodal, espectacular La canción creo que está muy buena Eh, y Casu ahí como modelo Muy bien, señores Ahí le metió un poquito de coro Ella a la canción Este, nada mi gente Recuerden dejar su like Recuerden suscribirte Esto es Xeneko Yo